Vamos a tomar eso que se llama Mambo Hitolo para la rasita A la botella de la estrella mágica, chamaco Así que agarrate Oye que rico suena con roditas, sí Oye que rico suena con roditas 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 sí ¡Dómalo, lluvia! ¡Dómalo, compadre! ¡Dómalo, salá! Ya lo vieron este güero, ya lo vieron ¡Empúzcalo, papá! ¡Empúzcalo porque el hombre va a tirar! ¡Cadena, cadena, 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 cadena! Ya vieron a Leo ¡Pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá! ¡Puébelo, muébelo, puébelo, 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 puébelo ¡Hey, hey, hey! Y eso va para mi hermano Toño Con el sonido Superstar El mero toro de todo el sur Es de la República Mexicana La estrella mágica te saluda compadre Superstar A ver, a ver, todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba La palma, 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 la palma El chile moreno Vamos a saludar, ¿dónde está Luz del Carmen? La porra te saluda ¿Dónde está? Grózala moreno Grózala moreno Oye que rico suena con roditas, sí Oye que rico suena con roditas, sí Oye que rico suena con roditas, sí ¿Y ahora? Tenemos aquí esta flaquita de oro Destinita azulito como lo baila con la otra chica Baby amor Donde esta mis profesoras, todos los profesores que estan bailando que hacen la mano Eso es todo mi reina Alla tenemos a las cuatro reinas al fondo Cinco reinas mis profesoras que lanzan en bailar A ver muchachas Cadera, 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 cadera Y eso va para mi hermanito de la primera de mayo Que baila con su esposa ¿Qué hiciste papá? ¿Cómo estás papá? Justo saludarte hermanito ¿Dónde está Chilapa que no los veo? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Una bulla Chilapa! ¡El de ese papá! ¡Ándale morena! Y con eso vamos a saludar a Doña Erika ¿Dónde está Doña Erika? ¡Ya! Y con Rrrrado ¡Yo! ¡Yo! Ahí tenemos a Erika y baila Conrado Después a Erika cómo le bailas a tu chapaco chido ¡Fuelo! 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 ¿Dónde están mis enfermeras? ¿Dónde están mis enfermeras? Muévelo, 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 muévelo ¿Qué hiciste, gordo? ¿Qué hiciste, gordo? A ver ese gordo, camarógrafo, póngale Ponmele bien la cámara porque este chico si lo baila Muevelo, muévelo, 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 muévelo Colita, 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 colita Ya lo vieron Bárbaro Este si lo baila y mueve la colita Golita, 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 golita El hombre le pone candela Y peor que nuestra profesora le pone candela al chico A ver mi profesora, ¿cómo lo bailan a él? Cadela, 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 cadela Cadera, cadera, cadera Y vamos a bailar con Roda Y vamos a bailar con Roda Y vamos a bailar, a bailar Gózala, gózala Ahí está la andilla, ahí está la andilla ¡Quieren bailar, chamacas! ¿Por dónde? ¿Por qué lado? Que venga la enfermera, pues a bailar acá arriba Acá mi amor, acá arriba ¡Bárbaro! ¡Esta chamaca me van a dejar loco, loco, loco! ¡Jajá! ¡Ey, ey, 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 ey! Oye que rico se da con rodillas, sí 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 Señoras y señores Vamos a ver a la primera de mayo como lo baila A ver a la primera de mayo que baila con su distinguida esposa Nos vinieron a visitar a este bailazo a buena vista Hola papá, hola Bárbaro, bárbaro No será que tienen miedo chamaca de ser artista acá arriba Allá está el panda, ya vieron al panda Ya vieron al panda como baila con las profesoras hermosas A ver chamaco Y hermanas y primas nos están diciendo A ver que lo mueva el panda Bárbaro, 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 bárbar Vamos a saludar al león de Chilapa ¿Dónde está el león de Chilapa? ¿Dónde están los leones? Suelos, 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 suelos Ey, 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 ey Y vamos a matar el pulsado, chamacos Ya se cansaron Tanto la enfermera como la profesora lo bailan ¡Dónde están los leones? ¡Dónde está el león! ¡Ahora les voy a enseñar cómo se va el gusano! Se levanta las manos, haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Se levanta las manos, haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gusano, y como se mata el gusano El gusano se mata, si, se mata, si, se mata, si, se mata Señoras y señores, voy a ver a todas las hermosas mujeres Como lo bailan con su parejita Y como se mata el gusano, y como se mata el gusano El gusano se mata, si, se mata, se mata, se mata, se mata A ver Zitlali, donde está Zitlali que no la veo Ya vieron a Zitlali Demuéstale mi reina que traje la candela Que lo baila con Francisco Panchito Música Allá está la señora que mira como mata el gusano y le baila a su chico Y mi hermano le dice, cálmate hija, cálmate A ver, a ver, a ver, a ver, muéstale mamá Ya lo vieron, ya lo vieron, muéstale mi reina Y como se mata el gusano, y como se mata el gusano, y como se mata el gusano Hoy vamos a ver a todas las mujeres, a todas las florecitas, vamos a ver cuántas florecitas hay en esta noche. Para mis profesoras de anteojos blancos que están bailando, a ver muchachos, y cómo te maten tus anos, y cómo te maten tus anos, y cómo te maten tus anos, y cómo te maten tus anos. ¡Fuele describe! ¡Fuele! 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 ¡Fue A ver, a ver, a ver Todo el mundo, todo el mundo Bailando y gozando Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, 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 muevelo ¿Dónde está el sonido Génesis? La porra de salud De la estrella mágica ¿Dónde está mi gente bonita de Chilapa? ¿Dónde están los chilapenses? ¿Dónde está Lucer Carmen con su banda? ¿Dónde está el panda? El rey de la comarca, la gotera El que baila con la prima, con las tías Con la banda, con la familia A ver panda, a ver panda Demuéstale cómo le bailas a la familia Demuéstale que tú sí te sabes divertir El panda sí te sabe divertir ¡Cada, cadena, 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 cad Échale, mi reina, échale, échale, que para eso es, para eso es, para que usted se divierta con su gente Arriba la primera de mayo, donde se helan los hombres y las mujeres hermosas Arriba tambulte de la sabora, arriba tambulte, arriba tambulte Arriba buena vida, arriba buena vida Arriba chilapa, arriba chilapa Muévelo, 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 corazón ¿Dónde está el amigo Alexis de Chilapa? Alexis está en recuperación, se la está llevando chilapa, chilapa, chilapa Muévelo, 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 muévelo ¿Dónde está Chontal que hace la mano? A ver Chontal, demuéstale como lo baila Muévelo, 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 muévelo Bárbaro, si Chontal, si no, se la lleva jadito Alista del peje de lagarto cuando vea chilapa ¿Dónde está Cristian que no lo veo? ¡Gosa la Cristian! ¡Gosa la Cristian! ¿Dónde está el chico que no lo veo? ¡Golón! ¡Golón! Ese chico de azul Muévelo, 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 muévelo ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Cómo lo baila el amigo? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo disfruta? Cadereo, 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 cadereo ¡Ey! 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 ¡Ey!